el nuevo king of people 125 gti se presentaba a mediados de junio en nuestro país la misma semana diez lectores de daily motos tenían la oportunidad de probar el nuevo rueda alta de la marca taiwanesa convertidos en probadores oficiales por un día disfrutamos de una divertida jornada de pruebas por las calles y carreteras de barcelona desde la popular rambla de las flores hasta las curvas de la rabasada nuestros 10 invitados pudieran descubrir el comportamiento del people 125 gti a través de una divertida ruta a lo largo de toda la mañana el 5 people 125 gti se convirtió en el protagonista absoluto del evento casi cuatro horas de pruebas en las que también hubo un momento para el descanso y como no para recargar energías con un buen desayuno el people 125 gti llama la atención por su tamaño las formas de sus líneas y su robustez los intermitentes delanteros integran las luces de posición daylight el cuadro de instrumentos de muy fácil lectura equipa una atractiva pantalla lcd retroiluminada en blanco hielo rematando su diseño los estilizados intermitentes traseros en leds añaden un toque moderno y actual al rueda alta de kinko un equipamiento propio de un scooter de mayor cilindrada apareció una moto muy muy equilibrada en todo su conjunto los frenos increíblemente bien por todos muy estable el tren de alante se aguanta muy bien la trazada y es una maravilla de moto para 125 y pasarlo al día a día por por ciudad y hacer alguna salida de extra radio es el people 125 gti monta el motor de todo un número uno en ventas el super din 125 se trata de un motor de cuatro tiempos y cuatro válvulas con un árbol de levas lo que nos ofrece una potencia de 15 caballos a 9.000 revoluciones en la práctica estos 15 caballos nos permiten contar con una potencia contundente eso sí entregada de una forma lineal y progresiva el nuevo chasis de doble cuna cruzado es uno de los puntos fuertes del people ofrece una mejor rigidez estabilidad en recta ausencia de planeo mínima torsión y un buen acompañamiento en frenadas bruscas la prueba me ha parecido sorprendente me ha gustado mucho la forma que tiene de conducirse el reprise realmente en las curvas es genial con este tipo de rueda alta yo me he sentido muy cómodo muy seguro en cualquier tipo de giro de manipulabilidad y bueno sobre todo también me ha sorprendido el lo manejable que es en cualquier situación ya sea que vaya rápido o lento puedes estar igual de cómodo yendo a tope con lo que es una 125 oyendo muy despacio en momentos que tienes que estar casi parado pero manejas igual de bien en una velocidad que con otra y muy cómoda muy ligera y no sé ha sido una sensación para mí muy buena genial y creo que es una buena moto dentro de su categoría diseñado pensando en los desplazamientos interurbanos y una conducción ágil en la ciudad el people 125 gti nos ofrece una posición de conducción muy cómoda gracias a la altura del asiento y el piso plano disponible ya en todos los concesionarios oficiales de la marca encontrarás el people 125 gti en colores blanco negro y titanio la prueba de la moto está muy bien la verdad que gratamente sorprendido tiene un equipo de frenos muy bueno casi muy estable y por la parte que hemos probado por carretera la verdad que muy bien tanto urbano como interurbano simplemente un poquito no decepcionado sino que esperaba un poquito más del motor pero bueno en general conjunto calidad precio una muy buena moto como ves una completa jornada de pruebas que sirvió para descubrir a fondo el nuevo people 125 gti y tú te apuntas al nuevo rueda alta de kinko